Vamos ahora a Pamplona, donde en La Bateca se ha declarado una alerta, una emergencia. ¿De qué se trata? Dolly y Xiomara Niño, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes compañeros y televidentes. Las autoridades han tenido que decretar en las últimas horas la calamidad pública para poder atender las emergencias que han ocasionado la lluvia, si así lo ha manifestado el alcalde de este municipio. Empezamos a rehabilitar algunas vías terciarias de nuestro municipio y de igual manera también empezamos a rehabilitar algunos acueductos y el mejoramiento de algunas viviendas que fueron dañadas por la Ola Invernal. Pues ya se están interveniendo algunos pasos, especialmente en la vía que comunica con Pamplona y también de La Bateca hacia Toledo, que por derrumbes impiden el paso de los vehículos. Esta es la información que tenemos por el momento. Me despido para que ustedes continúen con más información en el Centro de Noticias. Gracias. 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 Gracias.